Te escribí una carta Y a buscarte ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Deje mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo un de obra vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Oscuras y nunca brillan para mí Una radio leidos amigas me acompaña Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música 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 Música